Poder reconstituir aquella obra que habían sido afectadas por la tormenta y la avenida Fraglis Beltrán es una de ellas, así que no solo ya restituimos todo lo que es el sistema pluvial, sino que ahora empezamos con la restitución del sistema cloacal, de modo tal de que podamos hacer también próximamente el asfaltado, para que quede igual o mejor que cuando sucedió lo de la tormenta. Son obras importantes, no solamente para los que transitan todos los días, sino para los vecinos de Divina Providencia, de Médanos y demás, que han tenido que sufrir esas consecuencias. Y bueno, también tener el sistema cloacal en condiciones es muy importante, porque también mejora la calidad de vida, mejora la salud.